Con las palabras iniciales de esta actividad, los dejamos en compañía de Porfirio Peralta. Amigos empresarios y empresarias del municipio de Santo Domingo Oeste, miembros de la prensa, muy buenos días. Convencido de que nuestro municipio merece una administración honesta y eficiente. Luego de evaluar los perfiles y propuestas de los diferentes candidatos a dirigir la alcaldía de esta ciudad, los empresarios de diferentes sectores productivos, de comercio y de servicio de nuestro municipio Santo Domingo Oeste, mayoritariamente hemos decidido dar nuestro respaldo al candidato de la coalición del Partido Revolucionario Moderno, Manuel Jiménez. Nosotros, los empresarios que creamos riquezas, pagamos impuestos, creando cada día miles de empleos, a pesar de eso no somos tomados en cuenta por este ayuntamiento. Siendo este el municipio más grande del país. A pesar de eso, no existe un programa de trabajo que garantice el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Manuel Jiménez cuenta con un programa de trabajo para hacer los cambios que necesita nuestro municipio y así vivir dignamente en una ciudad más agradable, más limpia y habitable, como nos merecemos los empresarios y todos los habitantes de este municipio. Los empresarios que hemos decidido respaldar a Manuel Jiménez, estamos altamente preocupados por los niveles de corrupción, criminalidad, impunidad, juegos de azar, distribución de droga y la inseguridad en que vivimos en este municipio de Santo Domingo Oeste. Los hombres y mujeres de negocios de este municipio, al igual que el resto de la población, observamos con mucha preocupación el deterioro de las calles, el deficiente servicio de la recogida de basura y la grabalización de la mayoría de los barrios de esta ciudad. Manuel Jiménez, en su gestión como diputado, demostró un alto nivel de responsabilidad y honestidad y ahora, como aspirante a dirigir al ayuntamiento, cuenta con la capacidad, la obra de él y la voluntad necesaria para convertir a Santo Domingo Oeste en una ciudad desarrollada, justa y creativa. Es por ello que hemos decidido con determinación trabajar por el triunfo de Manuel Jiménez, garantizándoles a los ciudadanos y ciudadanas que han decidido votar por el cambio, que nuestro candidato cuenta con el apoyo de cientos de empresarios y comerciantes que junto a miles de municipios de buena voluntad garantizaremos los recursos necesarios para convertir la simpatía de hoy en votos en las elecciones del próximo 16 de febrero. Y nos estamos pensando que con dinero de la corrupción o de fortunas malavidas van a cambiar la decisión del pueblo de Santo Domingo Oeste están muy equivocados. Las fuerzas vivas de esta ciudad van a defender la opción del cambio en cualquier circunstancia y con cualquier sacrificio que sea necesario porque estamos cansados del clientelismo, la corrupción y la ineficiencia de la administración municipal. Nosotros, los empresarios de Santo Domingo Oeste aportaremos los recursos necesarios para que Manuel Jiménez se convierta en el próximo alcalde de nuestro municipio. Hacemos un llamado a los empresarios que aún no han decidido tomar la opción del cambio por temor al chantaje y a las empresarias del gobierno que den un paso al frente por la dignidad y el decoro porque estamos 100% seguros que el próximo 16 de febrero el alcalde de este municipio se llamará Manuel Jiménez. Un aplauso.